hola qué tal chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo es que yo abono mis plantas como pueden ver aquí ya le estamos aplicando humus de lombriz al igual le vamos a aplicar osmocote el humus de lombriz aporta a las plantas variedad de nutrientes entre ellos el potasio magnesio calcio hierro nitrógeno fósforo y entre otros el humus de lombriz es un fertilizante natural orgánico con ph neutro obteniendo a través de la acción biológica de la lombriz de tierra este abono yo le aplicó a mis plantas cada 30 o 40 días pasando los 40 días si le quieres aplicar otro tipo de abono natural como por ejemplo el café agua de plátano de banano eso tiene que esperar después de los 40 días después de eso si le aplicó té de banano o algún fertilizante tiene que esperar otros 30 o 40 días para que le pueda aplicar otro tipo de fertilizante o abono a sus plantas puede ser otro tipo de abono o fertilizante o el mismo humus de lombriz sólo tendría que esperar 30 o 40 días para volver a aplicarle el abono yo aquí antes de aplicarle el humus de lombriz primero le removí la tierra o el sustrato a mis plantas para luego así aplicarle el humus de lombriz y mezclarlo un poco con la misma tierra o abono del sustrato de las plantas para que así se mezclen juntos y después de abonarlos hay que regarlas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No olviden dejar su me gusta, suscríbete al canal, es completamente gratis. Y ahora les dejo con este pequeño video. Espero y lo disfrutas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. Gracias.